El Congreso Nacional Donde se espera, se dé inicio esta marcha en concentración Con la participación del ex presidente Leonel Fernández Dirigentes de San Francisco de Macorís También se encuentran en esta concentración Que ha sido convocada por la fracción de Leonel Fernández En relación a esta convocatoria en el día de hoy Bien, hoy estamos acá por monto propio Porque el deber no asiste, el deber no llama De no permitir que se reformule una vez más la constitución Ante un llamado del gran líder del pueblo dominicano, Leonel Fernández Venimos hasta acá a evitar que se cumpla esta acción Que quiere un grupo de malos dominicanos Que le están buscando que la constitución se modifique Y nosotros decimos que no Que la modificación de la constitución es contra natura Y que la modificación de la constitución Va en contra de lo que plantea El mismo pueblo dominicano Que en su gran mayoría Dice que no está de acuerdo Con que se reformule la constitución Y hoy el doctor Leonel Fernández Y el pueblo dominicano Nos ha llamado Aquí estamos Para que junto a él Decirle no A aquellos malos dominicanos Que pretenden modificar la constitución Y decirle Que la constitución No es un pedazo de papel Y que no vamos a permitir Que la constitución se modifique Porque ella No está en venta ¿Estamos frente a una división del PLD? No No estamos Frente a ninguna división Sino más bien Los intereses Encontrados Que en estos momentos Están en su mayor Efervescencia Y eso es lo que se está librando Una lucha intestina Por un grupo Que pretende seguir En contra de lo que fue Un pacto firmado En el 2015 Y otro institucionalista Que estamos diciendo Que hay que respetar Lo que fue esa decisión Del 2015 Y que No se va a vulnerar Lo que establece la constitución Y por eso estamos acá Pero no habrá división En el partido De la liberación dominicana Muchísimas gracias Ahí escucharon Al dirigente peledeísta Luis Rosario De San Francisco De Macorris En tanto que Más ciudadanos Continúan llegando A esta marcha A concentración Que está pautada A iniciar A las 3 de la tarde Con la participación De la alta dirigencia De la fracción De Leonel Fernández Hay que destacar El amplio Dispositivo de seguridad Que ha sido desplegado Desde tempranas horas De este miércoles En la cercanía Del Congreso Nacional Recordamos Que se dio a conocer En el día de hoy La información De que el presidente Danilo Medina Estaría reunido Con Reinaldo Párez Pérez Y César Valentín En el Palacio Nacional Aún no se ha conocido Que ha sido tratado En el marco De esta reunión Al mediodía En el Palacio Nacional A viva voz La población Y algunos medios Han resaltado Que podría ser introducido El proyecto De reforma constitucional La tarde De este miércoles Por el Senado De la República Dominicana A ustedes Agradecer Que continúen En sintonía Para conocer Paso a paso Todo lo que acontece Desde el Congreso Nacional Un ambiente Totalmente tenso Una lucha interna Inminente Entre dos bloques Desde el Partido De Liberación Dominicana La fracción De Leónes Fernández Y la fracción De Danilo Medina Regreso con ustedes A los estudios